¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM y bienvenidos a un nuevo video. Ya sé, ya sé que han de decir, ¿dónde está Daphne? Pues Daphne y yo ya no haremos más videos juntos. No se crean. Pues es hora de vengarme de mi hermana. Siempre me hacen las bromas a mí. Primero me hizo la broma en que se quería separar y se iba a ir de viaje con Mario. Que se iba a ir con él. No de viaje, se iba a quedar con él. Después le ayudó a Alan a hacerme una broma de casarse conmigo. Entonces siempre, siempre las bromas son hacia mí. Y ya me cansé. No sé si han visto el video en donde le dicen a las personas de que Oye, falleció tu cantante, tu artista favorito, tu actor favorito. Y empiezan a llorar algo tipo así. Miren, este video. No mames. Dice, el intérprete de la canción terrenal Sufrió un accidente en la carretera rumbo a su próximo concierto. Al parecer está gravemente orido y probablemente pierda la vida. ¿Quién es Julián Álvarez? Julián Álvarez. No mames. ¿Me hace morir? ¿Qué falleció Julián Álvarez? No es cierto. Bueno, se me ocurrió la grandiosa idea de hacerle a Dafne la broma, pero que falleció Robert Pattinson. A ver si se la cree. En mi celular ya busqué una noticia de esas falsas, porque saben que existen un chorro de noticias falsas de que falleció esta persona y esta. Bueno, ya busqué una noticia de Robert Pattinson para enseñársela y a ver cómo reacciona. Yo siento que va a llorar, porque siento que lo que más ama en el mundo es Mario y luego Robert Pattinson. Antes era Robert Pattinson. Dafne, ¿nos has defraudado? Antes en cada video hablabas de Robert Pattinson. Robert Pattinson se siente mal, Dafne. Tu cartón, Robert Pattinson, está rumbado. O sea, todos pongan hashtag Robert Pattinson, todos contigo. Porque Dafne lo ha tratado súper mal al pobre Robert Pattinson. Pero bueno, otra cosa que les quiero decir es que mi familia ya lo sabe. Mi mamá y mi papá van a hacer como que sí, mira, ya lo busqué. Y encontré que Robert Pattinson falleció y todo eso. Para ver qué hace Dafne. Quiero que llore, les juro. Quiero que llore esa niñita. Y necesito que llore, porque a mí me ha hecho llorar en todos los videos. Y pues ahora le voy a dar de su propia medicina. Y a ver si se la cree. Yo creo que sí se la puede creer, porque Dafne es súper despistada. Y nunca, nunca piensa mi hermano. O sea, yo si ella me diría, me voy a ir a buscar, Dafne no. Dafne cree de los demás. A veces le digo, Dafne, ¿sabías sobre esto? Dafne, si no manches, es en serio. Y le digo, ah, broma. Pero bueno, ahora sí, vamos a hacerle la broma. Voy a esconder la cámara. Ella ahorita anda con sus audífonos. Que no se escucha nada, entonces voy a esconder la cámara. No se va a dar cuenta, está en otro mundo ella. Vamos. Amigos, Dafne fue al baño, pero esta es la noticia. Dice, muere Robert Pattinson a los 36 años. Y dice la fecha de 3 de enero del 2023. Entonces Dafne se la va a creer. A ver qué dice. Mi papá ya está aquí listo para la broma. Dafne fue arriba al baño y mi mamá está acá. Entonces, a ver qué pasa. Pa, ¿tú qué crees que Dafne reaccione? No, pues es su fan número uno. Imagínate, ¿qué va a decir? Pero ¿quién crees que quiera más Dafne? ¿A Mario o a Robert Pattinson? Casi lo mismo. Es hora de acomodar el celular antes de que Dafne venga. Lo voy a poner aquí y vamos, tengo estas cositas para ocultarlo. Recuerden que la cámara está bien chiquita, entonces casi no se va a ver. Pero hablen fuerte porque tienen que escuchar a los seguidores. Es momento de la venganza a Dafne. Ahora a esperar que Dafne venga. 20 minutos después. Dafne, Dafne. ¿Qué habla mi mamá? Trae mi celular, está en la cocina, compadre. Pero siempre me mandan a mí. ¿Para qué hagas ejercicio? ¿Bricarlo, brincarlo, brincarlo? Búscalo. ¿Dónde está? Ah, los lentes. Los lentes están ahí, por favor, en la barrita. No, y me mandaste el estuche. Ah, era el estuche. Ah, sí, tráeme el estuche. Es que se me van a quebrar. Me hice distraída. Pues si eres distraída, ¿verdad? ¿Qué? A la madre. ¿Qué pasó? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó, Melissa? ¿Qué? ¿Por qué te la quedas viendo acá a esta? Es que acaba de salir una noticia que dice. Muere Robert Pattinson en un accidente trágico. Pobrecito tan joven. 36 años de edad. ¿En serio es eso? Sí. ¿Dónde salió eso? ¿Me olvidó la mentira? No, no, no. Mira, chícale, chícale. ¿La fecha? No más. Dice que iba para Los Ángeles y falleció. Ya no lo vas a poder conocer. Melissa. Melissa, ¿qué impide? ¿Quieres? No, no, no. Ahorita a las 2 de la tarde. O sea, te juro. A ver, déjame entrar a Facebook. A ver, chícale esto. ¿Se nos da? A ver si nos parecen algunas noticias. No, es que mira, déjame, yo le checo. Es que te tengo que quitar las cosas porque luego tú también me vas a dar algo. Te puedes dar. ¿Qué mujer? Te puedes dar algo. Ay. O sea, yo sé que era tu ídolo, pero tranquila. Pero tenía como 38 años. Pues es que hay riesgos de darle en cualquier parte, pobrecito. Es que también le pasó lo mismo a Jimmy Rivera, tu ídola. Pero... Ay, ma, ¿tú cómo te volviste con Jimmy Rivera? También sentí feo, pero no lloré. ¿No estás jugando con esto? No estoy jugando. O sea, en Facebook ya hay un chorro de noticias. Tienes que tranquilizarte, mamá. No, ahorita ven. Ven, ven, ven. Quédate aquí. Quédate aquí. Tienes que quedarte aquí porque luego vas a querer a lo mejor hacerte algo. Cosas así. No pasa nada. Robert Pattinson ahora te va a cuidar desde el cielo. Él se va a dar cuenta de la hermosa persona que eres tú. Ay, ya. No pasa nada. Ya, ya, ya. Tranquila, ven. Dame un abrazo. Tranquila, abrazo. Tranquila. O sea, Robert Pattinson a lo mejor tenía que pasar y pasó. Pero, ¿qué es lo que me ha pasado? Ya está en el cielo, con Dios. Pobrecita. No pasa nada. Mira, si quieres, vamos a hacer como un tipo ritual y dile lo que le quieras decir a Robert Pattinson en este momento. ¿Qué le quisieras decir? Claro, todo como si fuera alguien X. No, pues. No, no es algo X. Entendemos completamente. Pero, por eso te digo, tienes que sacar lo que tienes, Dabney. No, no lo que yo saqué. Dabney ni lo conocía, Dabney. Si lo tuvieras enfrente, ¿a qué le dirías? No, ya fue qué. Pero, bueno, si lo tuvieras, ¿qué? Si lo tuvieras, ¿qué? Pues que siempre me hizo. Me alegraba con sus películas. Oye, ¿y si es confirmada esa noticia, segura? A ver. Porque si no lo lees en una de periódicos o de noticias confirmadas, pues, ¿quién sabe si se hacía? Ah, no manches. Dabney. Es que dice, ¿cuál es Robert Pattinson a los 36 años? El rumor propagado en internet. A lo mejor es una noticia de los inocentes del 28. Sí, por eso dice el rumor. Es un rumor. O sea, ¿no es verdad? No está confirmado. Robert Pattinson es víctima de falso rumor de amor. Ay, Melissa, qué bárbara. ¿En serio te pasaste? No le checó bien ahí. No le chequé. Yo solo vi la primera noticia. No te creas, Dabney. Es una broma para él. Es una broma de YouTube. Mira, es de mi celular. Es una broma. Mira, acá está él. A mí no me gustan esas bromas. Sí, con eso no se juega, Melissa. Es que me la tenía que cubrir con ella. Con eso no, con eso no, de las vidas, no. Oye, oye, ven. Ven, ven, despídete de los fans. Oigan, si estaba llorando. Despídete, hermana. Despídete. No. Oigan, lo siento. Es que me la tenía que cobrar y no sabía qué broma hacerle a mi hermana y que se la creyera. Sé que es algo feo, pero lo siento, Dabney. Me perdonas, hermana. Me perdonas. Puedo ser tu esclava por un día. No, no te déjame. Pero bueno, chavos. Díganme qué bromas quieren que les haga a Dabney más o si Dabney quiere que me haga una. Ahora me atendré a las consecuencias para la siguiente broma que me vaya a hacer mi hermana. Los quiero mucho, los amo y Dabney está enojada. Amigos, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales o DalisJM en Instagram, DabneyJM en Instagram o Dalis en Dabney en las demás redes. ¡Los amamos! Adiós, bye.